Hola a todos bienvenidos en este vídeo vamos a aprender cómo se realiza una potencia de una potencia si tenemos una potencia y toda esa potencia se eleva a un exponente en este caso vamos a poder aplicar una propiedad que nos dice lo siguiente si tenemos una potencia elevada a un exponente lo que se hace simplemente es multiplicar los exponentes entonces como aquí tenemos la misma figura vamos a poder aplicar la formulita de manera directa colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes aquí tenemos 2 por 3 eso nos da 6 y de esa forma ya tenemos el resultado para este ejercicio a continuación tenemos una serie de ejercicios variados en donde aplicaremos la propiedad empecemos entonces con el primero aquí colocaremos la misma base y luego tal como nos dice la formulita multiplicaremos los exponentes con lo cual tenemos 7 por 4 y eso nos da 28 de esa manera ya tenemos la respuesta para este ejercicio pasemos al siguiente ejemplo aquí observamos que la base es una letra o variable entonces eso no interesa la propiedad la vamos a aplicar de igual manera por lo tanto colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes que en este caso son 3 y 11 3 por 11 nos da 33 y de esa manera ya tenemos la respuesta para este ejercicio continuamos con el siguiente problema continuamos con el siguiente problema nuevamente tenemos una potencia de potencia entonces aplicamos la propiedad colocamos la misma base que en este caso es menos 7 y luego multiplicaremos los exponentes 2 por 5 nos da 10 y de esa forma ya tenemos la respuesta pasemos al siguiente ejemplo nuevamente aquí aplicamos la formulita colocaremos la misma base y multiplicamos los exponentes 6 por menos 3 para resolver esta multiplicación recuerda que aplicamos ley de signos tenemos tenemos más por menos eso nos da menos y 6 por 3 es 18 y de esa manera obtenemos nuestra respuesta respuesta continuamos con el siguiente ejemplo nuevamente colocamos aquí la misma base y multiplicamos los exponentes menos 2 por menos 7 aplicamos también ley de signos recuerda que menos por menos nos da más y 2 por 7 es 14 bueno el signo más sabemos que no es necesario colocarlo porque se sobreentiende con lo cual ya tenemos el resultado para este ejercicio continuemos con el último problema aquí hay que recordar que la propiedad puede aplicarse así se tenga dos o más exponentes entonces aplicaremos la formulita sin ningún problema colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes resolvemos esta multiplicación sabemos que 2 por 4 es 8 y 8 por 5 nos da 40 con lo cual de esa forma ya tenemos la respuesta ahora que ya sabemos todos los conceptos a continuación tienes una serie de ejercicios en donde vas a poder aplicar todo lo aprendido así que pon pausa el vídeo porque en unos momentos estaremos visualizando las soluciones bueno amigos si el vídeo les ha sido de utilidad no olviden suscribirse comentar compartir y darle like recuerda que es la única forma de poder seguir subiendo contenido y es totalmente gratis nos vemos en el próximo vídeo no 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 no